Hola, bienvenido a Conidea de manualidades y labores. Yo soy Mariby del canal El Rincón de Ángela. En esta ocasión vamos a decorar esta muñeca de comunión de madera. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, no te pierdas este vídeo. Para este trabajo vamos a utilizar esta muñeca de la marca Daika, que mide 20 cm y tiene un dibujo con piro grabado. Incluye una peana para poder ponerla de pie. Esta muñeca la puede utilizar como adorno de algún álbum de comunión, con su peana, para ponerla por ejemplo encima de la tarta o para regalar así tal cual. Lo primero que vamos a hacer es pintar con pintura acrílica color piel todas las zonas que tengan la piel. Las manos, los brazos, los pies, la carita. No vamos a poner gesso ni ninguna inclinación previa para no manchar el piro grabado. Entonces con un pincel muy finito vamos a ir pintando todas las zonas de color piel. ¡Suscríbete al canal! Para el vestido vamos a utilizar pintura chalk o pintura a la tiza porque este tipo de pintura no lo absorbe la madera y quedará mucho más compacto el color. Así que para el vestido vamos a utilizar el color marfil porque no quiero que me quede blanco puro. Si te gusta más en color blanco pues tranquilamente lo puedes hacer del color que más te guste. Tendremos que ir muy despacio y poner especial cuidado en que la pintura no entre en la ranura del piro grabado. Puedes repasar los surcos del piro grabado con un rotulador de punta fina color marrón. También con la pintura chalk color marfil vamos a pintar los zapatitos. Con pintura chalk color blanco jazmín vamos a pintar pequeños reflejos en el vestido. Puedes repasar los zapatitos. También daremos unos toques de blanco en los zapatos para dar un puntito de brillo. Y en las mangas para simular cliegues. Con pintura acrílica color caramelo vamos a pintar el color base del pelo. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo siguiente será pintar unas mechas de color marrón óxido por todo el pelo No, no, no. También con la pintura acrílica color marrón óxido vamos a repasar todos los bordes de la figura por si se nos ha salido la pintura en algún momento Con pintura chalk o pintura a la tiza color rosa cuarzo vamos a pintar la base de la muñeca y la peana También vamos a pintar la silueta de la muñeca por detrás con esta misma pintura Con pegamento de purpurina al color plata de la marca Artemio vamos a añadir unos pequeños toques de brillo en el vestido y en la peana Y una vez que vamos a pintar la tiza color rosa vamos a pintar la tiza color rosa Con el seco ya tenemos terminada nuestra muñequita de comino Espero que te haya gustado y si es así no olvides suscribirte y darle like Y nada más me despido nos vemos muy pronto en el próximo tutorial ¡Hasta pronto amigos!